Templo Santidad de Jehová te invita a su evento especial con Oscar J Señor que me llenas, me llenas, me llenas Este domingo primero de julio a partir de las 5 de la tarde Ubicado en el 203 Bernardo Road en Juanita, Florida Este es un evento para toda la familia Para más información llamen al 863-712-1535 Una vez más al 863-712-1535 O búsquenos en facebook.com Diagonal Oscar J Music Te esperamos